...inicio a nuestra sesión de la fecha. Hoy es un día especial, sin duda. Estamos celebrando las 300 sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esto es algo que no se tiene así nomás. Es parte de un tema de constancia. Hoy en la mañana recibió una llamada de un periodista de Radio Nacional y le contaba lo que nosotros hacemos acá. Y no es un tema que se entienda muy fácilmente porque no hay un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que haya tenido tantas reuniones, tantas sesiones y tanto compromiso también. Ahora, eso no significa que ya se alcanzó la meta, la cima, la gloria. En Seguridad Ciudadana, todos lo sabemos, es un tema continuo, constante, donde tenemos que seguir trabajando todos los días. Dicho esto, vamos a dar formalmente por iniciar la sesión y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal Encargada, doctora Gloria Corbacho Becerra. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronó el PNP, José Pérez Biminchumo. Presente. Comisario de Miraflores, comandante del PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divíncre de Miraflores y San Isidro, comandante del PNP, Marco Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante del PNP, William Tuesta Chávez. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante del PNP, Javier Vela Arangoitia. Presente. Jefe del Escorador de Emergencias Sur 1, comandante del PNP, Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Eber Barrenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos de Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores. Segunda. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzanera. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeñu Garte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, Javier Borger Cáceres. Sí. Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Sí. Comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche, jefe de la Divinca de Miraflores y San Isidro. Sí. Hay que ver, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario, damos por instalada la sesión. Bien, hoy tenemos como invitada la doctora Fabiola Francesa, así se dice el apellido, ¿verdad? Francesa, que es representante del Instituto IDL. Y pues le damos la bienvenida a este momento especial para la comunidad miraflorina, porque son estas 300 reuniones, como decía yo. Vamos entonces, después de darle la bienvenida a la parte central de esta ceremonia, hoy día vamos a reconocer a personas que han tenido una destacada labor en cuanto al tiempo, en cuanto a la fidelidad que han mostrado con la institución. Y entonces, hemos creído conveniente que dentro de este marco se les destaque esa labor, esa actitud, esa constancia. Vamos adelante con lo que es la premiación del Tulipán de Oro. Muy buenos días. Reconocimiento con el Tulipán de Oro a los siguientes señores serenos del actores. Invitamos al sereno Fabián Polo Padres. Veinticinco años, no tan nombrada en la institución ciudadana de la Constitución de Intratores, es colaborador con la gestión, no ha faltado a su servicio, no ha obtenido descanso médicos, ha demostrado profesionalismo y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, lo que ha permitido el reconocimiento de los ciudadanos, vecinos y de las instituciones civiles y de funcionarios de la municipalidad. Asimismo, con su trabajo ha demostrado compromiso y responsabilidad, sabe trabajar en el tipo, lo que ayuda a crear un tipo de valor favorable, posee una actitud que demuestra entrega y cariño por lo que hace. Se encuentran actualizado el uso de la red social y sin internet, es sincero y su industria no permite que se realicen tareas específicas, esforzándose por ser eficiente. No se conforman con hacer las cosas, a medias y cuantas de ustedes deben ser de tener vuelta. Gracias. Aplausos. Aplausos 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 una representación de lo que es la constancia, la fidelidad, el trabajo continuo y el hecho de haber servido ininterrumpidamente durante 25 y 22 años respectivamente es algo muy valioso para nosotros. Muy bien, vamos entonces cerrando esta etapa. Quiero mencionar que mientras que llegaba acá a la institución, recibió una llamada del congresista Yendo Costa que mandaba los saludos respectivos por las 300 sesiones y deseaba muchísimo éxito en el trabajo que estamos realizando. No nos olvidemos que él ha sido parte de la familia digamos, ha sido teniente alcalde del distrito y después al haber ingresado al congreso estuvo en algunas sesiones participando muy activamente pero sus labores lo han ido llevando a que tenga cada vez menos tiempo para poder compartir con nosotros. De hecho me llamaba desde el congreso en estos momentos. Muy bien, le damos el uso de la palabra al señor Augusto Bea García que es nuestro gerente de seguridad ciudadana y secretario técnico del Códice. Adelante por favor. Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente temporada los salvavidas brigadistas de la municipalidad han realizado 47 rescates, 4 atención en primeros auxilios y se han logrado rescatar del mar a 54 personas que estuvieron en peligro de ahogarse. Así mismo durante la presente semana seguimos intensificando los operativos de recicladores, parantes de cemento, basta de engaño, control en los malecones, mendigos y orden y control de divadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Así mismo informo que seguimos reuniendo todos los días lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la municipalidad de Miraflores, los representantes del Ministerio Público, el comisario de Miraflores, San Antonio y de la Divincri con la finalidad de intercambiar opiniones y establecer ciertos criterios de trabajo con relación al Ministerio Público y la Policía Nacional. Asimismo seguimos reuniéndonos los días jueves a las 5 de la tarde en las reuniones operativas los comisarios de Miraflores, San Antonio, Escuadrón de Emergencia y Divincri con la finalidad de establecer criterios básicos de estrategias con relación a los hechos que vienen sucediendo o suceden en algunos casos en el distrito de Miraflores. Asimismo ayer en la reunión operativa se han establecido criterios para prestar acciones de prevención con relación a la maratón organizada por la Embajada de Holanda y también por el aniversario de Renuévate que este domingo 23 se van a llevar una serie de actividades durante la mañana en diferentes partes del distrito especialmente en el microcentro de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde. Muy bien, una precisión, no es una maratón lo que va a realizar la Embajada de Holanda sino es una bicicleteada y esta bicicleteada y esto es importante que lo tengamos en cuenta para quienes manejan el tema del tránsito, la seguridad en general, nuestros serenos, va a coincidir la bicicleteada el día domingo con una actividad que es la actividad del Ironman que es en la Costa Verde. Toda la Costa Verde va a estar cerrada. A partir de las 4 de la mañana se cierra la Costa Verde porque ahí se va a concentrar esta actividad del Ironman que consiste en nadar, hacer ciclismo y correr. Esto tomará hasta cerca del mediodía o un poco más quizá. Entonces hay que tener las previsiones del caso porque en algún momento se va a montar esa actividad con la otra actividad. Digo, montar en el tiempo porque no coinciden, no se tocan las vías, pero de todas maneras sí va a generar algún impacto en el tráfico. Entonces yo pediría por favor que tengamos muy en cuenta esto, la bicicleteada que realiza la Embajada de los Países Bajos, Holanda, va a partir del Parque Grau al final de la avenida Pardo y parte a las 11 de la mañana. Antes que eso hay concentración, actividades, qué sé yo. Va a terminar más o menos una hora después, ese es el tiempo que se ha calculado, son alrededor de 19 kilómetros, 17, 19 kilómetros de pedaleo. Y después hay actividades, se arma una plaza, que es la plaza holandesa le llaman, donde hay actividades, se venden algunos dulces, cosas que tienen que ver con una festividad holandesa, fundamentalmente relacionada con lo que es el Día del Rey. Ellos celebran el Día del Rey, si mal no recuerdo, el 27 de este mes de abril. Tenemos que tener en cuenta eso. También hay actividades propias del cierre de la avenida Arequipa y hay la actividad de Renuévate con Miraflores, que ahí si hay una carrera de 5 kilómetros, ahora esa carrera va a ser sobre la avenida Arequipa, entonces esa es una vía que no se va a impactar porque está cerrada naturalmente, digámoslo así. Pero tengamos en cuenta esto. Sobre todo quienes ven el tema del tránsito, por favor, que es muy importante para poder coayuvar con la fluidez de los vehículos. Por ejemplo, el día de ayer nosotros hemos estado haciendo algunos trabajos en la zona de montaña con Villarán y eso ha sido realmente caótico. Lo tengo que decir así porque no se hizo una verdadera coordinación, como me hubiese gustado a mí. Hemos tenido un problema muy serio de tránsito durante la mañana. Felizmente ya está eso terminado en la parte difícil, compleja. Hoy también van a haber actividades desde lo que es Villarán hacia Benavides, pero es una zona mucho menos transitada y se han tomado algunas previsiones para que no haya ningún problema con relación al tema del tránsito. Quiero que tomemos conciencia también que esta reunión por los 300, digamos la reunión número 300 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se realiza por primera vez en este remozado local. Este es un local que hemos trabajado, estamos implementando poco a poco, todavía no lo hemos inaugurado formalmente, pero lo vamos a inaugurar más adelante cuando tengamos todos los equipos de cómputo debidamente instalados. Tenemos acá en este mismo edificio la proyección de una central de tráfico, una central de monitoreo de tráfico que va a ser muy moderna y en ese proceso de implementación nos encontramos en estos momentos. pero estamos de alguna forma inaugurando esta sala con esta reunión número 300. Es algo que también nos tiene que llenar de orgullo porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener este nuevo local. Muy bien, dicho esto, no sé si hay hasta aquí alguna intervención en mesa, alguien que quisiera decir algo, algún comentario al respecto, alguna otra situación. Muy bien, estamos ahora sí creo que con cuero en pleno, ¿verdad? O nos falta todavía alguien por ahí. Justamente el responsable de tránsito no lo vemos por acá. Gracias. Muy bien, le damos a el uso de la palabra al comandante Jorge Mariño Porras para que nos dé el informe semanal de su producción y de cómo se ha manejado la comisaría en los últimos días. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, señores integrantes del comité distrital, invitados presentes, ciudadanos que los observan por las imágenes de Miratv. En primer lugar, señor alcalde, felicitar a usted como gestor y líder de este comité, felicitar a los integrantes que conforman este grupo humano por estas 300 reuniones. En realidad bastante orgulloso de pertenecer a este grupo humano y ofrecer nuevamente mi compromiso de continuar con esta labor que tenemos todos los viernes y que la desarrollamos operativamente durante la semana. Para darle cuenta sobre la producción policial de la semana correspondiente al viernes, desde el viernes 14 de abril al jueves, el día de ayer 20, por parte de la comisaría de Miraflores. Durante la semana se ha logrado la captura de cinco personas en flagrante delito. Hemos tenido un menor retenido. Todas estas personas por delito contra el patrimonio. También hemos tenido un requisitoriado. El fin de semana no se realizó operativo alcoholemia, obviamente porque hemos dirigido nuestra labor netamente al patrullaje, patrullaje intensivo, por la semana larga que hemos tenido, por Semana Santa. Después, cambiando un poco el tema, señor alcalde, sobre la actividad del día domingo que tenemos por parte de nuestros vecinos de Holanda. Ya se ha ejecutado la orden de operaciones, está debidamente aprobada. Estamos contando con personal de apoyo de la división de tránsito de la policía, los halcones, escuadrón de emergencia, comisaría, incluso de PINCRI. Ya están debidamente establecidos los servicios para el día domingo. También tenemos esta actividad del Ironman o el triatlón que se va a realizar el día domingo en el distrito de Chorríos. Tenemos visitantes aquí en el distrito de Miraflores, hospedados en dos hoteles y se les está brindando también la seguridad correspondiente. Eso sería todo, señor alcalde, por el día de hoy. Muchas gracias. Hubo un incidente con una persona que salió del aeropuerto, no, aquí en Miraflores, gracias a Dios, lo siguieron y le robaron las cosas que traía una persona que iba a participar en el Ironman. Inclusive, hasta donde entiendo, lo han herido inclusive, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los amigos de lo ajeno, cuando hay movimiento, acá tenemos movimiento continuo, constante en Miraflores, hay muchos turistas, mucha gente que llega, pero siempre que alguien viene por alguna razón hay que redoblar más todavía los esfuerzos, ¿no? Hay gente que se está apoyando acá, como bien se ha mencionado, y van a tener también muchas otras actividades, como por ejemplo, después de las competencias, visitas a los centros gastronómicos o lugares de diversión. Entonces hay que estar muy, muy atentos con relación a eso, ¿no? Sin perjuicio de lo que corresponde a la actividad propia de la ciudad. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que le quisieran trasladar al comandante Jorge Maguiño. No hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a pasar a donde el mayor comisario de San Antonio, para que nos dé su rendición, digamos, semanal. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días. Señores presentes, buenos días. Bueno, la dispensa del caso por retraso. La verdad que cuando venía se presentó un accidente de tránsito, un atropello, pero ya la ambulancia también llegó, ya la auxiliaron a la herida. Ha sido en la jurisdicción de Surquillo, sino que fue en la avenida Tomás Marzano que separa nuestra jurisdicción con Surquillo. Pero ya, bueno, como le digo, la dispensa del caso por el retraso. Durante las últimas dos semanas se han realizado operativos, han habido 17 operativos, se ha incidido mucho en el tema de las intervenciones de las motos lineales, tal es el hecho que se han impuesto 45 papeletas de infracción. Con eso quiero aclarar también de que fue una disposición del comando y todos lo hemos hecho siempre con apoyo conjunto con personal de serenazgo. No quiero que se malinterprete cuando se hace operativos de motos lineales, porque siempre se piensa de que todos los intervenidos nosotros los prejuzgamos como delincuentes. Lo que lamentablemente este vehículo viene siendo utilizado por delincuentes también y por eso de que lamentablemente tenemos que intervenir a todas las personas que utilizan este vehículo y se les infracciona a aquellos que conducen sin licencia de conducir. De igual manera se ha incidido, como dijo usted señor alcalde, las personas, tanto las que viajan como las que llegan del aeropuerto, que siempre suelen salir después de tres de la mañana o cuatro de la mañana. Si nosotros estamos incidiendo en el operativo para evitar de que estas personas sean víctimas de asaltos o de robos en la jurisdicción, los seis patrulleros que tengo en la comisaría, después de las tres de la mañana todos salen a patrullar hasta las siete de la mañana y evitamos este tipo de incidencia delictiva que se venía ya siempre tomando como acecho por parte de los delincuentes. No se están presentando hechos en esta naturaleza. Los patrullajes en los centros comerciales para evitar también asaltos, también las casas de cambio, los cambistas. La semana antepasada tuvo una reunión con los cambistas en la casa del adulto mayor. Bueno, también participó el comandante Pinsas ahí. Y estamos siempre en coordinación para evitar que sean víctimas de asaltos de señores también porque es nuestra función protegerlos. Eso sería todo el avance con relación a nosotros. Gracias Mayor Barrenzuela por su intervención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer. Yo quisiera hacer una pregunta con relación a su percepción o a los números que usted puede estar manejando. Durante las últimas dos semanas que personalmente no hemos podido conversar, ¿cuál ha sido a su juicio la situación de la delincuencia en su jurisdicción? ¿Ha subido, se ha mantenido, ha disminuido? ¿Cómo percibe esa situación? Tomando las estadísticas de la comisaría, se mantiene las anteriores, o sea, no ha subido tampoco. Por las fiestas de Semana Santa sabemos perfectamente acá que las personas suelen salir del lugar a otros sitios a pasar los feriados largos. Pero hemos tomado todas las medidas del caso para evitar robos hasta domicilios, a viviendas. Quizás se presentaron algunos que tampoco no fue nuestra responsabilidad por las circunstancias como se presentaron. Pero no, se ha mantenido. ¿A qué se referiría con eso que algunos que se presentaron y que no tuvimos una responsabilidad? A ver, le explico, señor alcalde. Hay una señora que salió el día miércoles, no recuerdo ahorita la dirección exacta, pero salió con su pareja y ¿qué pasó con la señora? Solía, ella mismo dijo que solía dejar la llave de la puerta principal escondida sobre las ranuras del pasadizo. Y parece que el vecino lo había observado y este señor utilizó la llave, ingresó y lo único que dijo la señora que le había robado eran algunas joyas. Porque los artefactos eléctricos que sí, porque yo personalmente estaba en el departamento, tenía sus televisores, tenía todo eso. O sea, ya se vienen, el personal de la oficina criminalística ha levantado las huellas, estamos en la espera de todo eso para tomar las medidas porque las sospechas, las hipótesis más cercanas vienen por el vecino. O sea, las cámaras no visualizan ningún tipo de movimiento ni en la cochera ni en la parte exterior del condominio. Mayor, ¿y el caso de esta persona que denunció que le habían robado un grupo de bicicletas? No sé si lo tiene usted. Nosotros lo tuvimos, pero eso ya lo transcribimos a la DIVINCRI, a la TEPINCRI. Eso lo está manejando directamente a la DIVINCRI. Escucharemos dentro de un rato entonces cómo está esta situación en la DIVINCRI. Sí, eso no quiere decir que tampoco nos estamos desentendiendo del caso. Incidimos en el patrullaje por la zona. Estamos en constante coordinación con el personal de la DIVINCRI para el apoyo también de cualquier circunstancia que se pueda dar, coordinando con información y datos que le podemos proporcionar. Comandante Maíño, y en el caso de la comisaría central de aquí de Miraflores, la percepción que usted tiene, ya no solamente percepción, sino los números que maneja, denuncias y hechos objetivos, ¿cómo se han desarrollado estas últimas dos semanas? Bien, a comparación del año pasado, hemos tenido hechos aislados de requeteo al paso, dos, ha estado bastante resguardado el distrito por la semana larga, que hemos tenido apoyo también de otras unidades. Y, como le digo, se ha incrementado el patrullaje, no hemos tenido eventos lamentables. Y, como conversaba con el coronel Vega el día de ayer, siempre estamos mejorando las estrategias de prevención. Ya, de repente, con la experiencia que ya tengo yo aquí en el distrito y con la experiencia que tiene mi coronel Vega, tratamos al máximo de combatir este flagelo, pero siguen entrando los amigos de lo ajeno, ¿no? Estamos, no se imaginan ustedes, y hablo con todo el comité, la cantidad de estrategias que utilizamos. Ahora estamos en los operativos de motos lineales, identificando a conductor por conductor, estamos tomando nota del nombre del conductor, número de licencia, placa de la moto, color de motocicleta, quizás con la intención de ahuyentarlos, porque el raquetero siempre está al día con su documentación. O sea, el raquetero jamás va a venir sin licencia. Viene con licencia, viene con DNI. Entonces, con esta estrategia tratamos de una u otra forma ahuyentarlos, ¿no? Porque a la larga, cuando se produce un evento dentro del distrito, o por cámaras o por testigos, vamos a tomar conocimiento de qué tipo de moto lineal es, o por lo menos de qué color, y podemos contrastar con la información que nosotros hemos anotado. Lo mismo estamos aplicando con los vehículos que encontramos en formas sospechosas a las afueras de los condominios, estamos identificando al conductor, estamos tomando nota, estamos vaciando esta información en un cuadro que trabajamos y lo tenemos archivado. Y le comento esto porque pasó de un vehículo que estaba fuera de un condominio, hubo una sustracción en un departamento, no fue en la Semana Santa, fue días antes. Y tenemos esa información por lo menos del vehículo que estaba, ¿no? Y tenemos identificado al conductor. Y esto nos da señas para poder iniciar una investigación prolija y poder tratar de dar con el autor autores del hecho. Son situaciones que venimos mejorando. Durante la madrugada, cuando viene una camioneta van, se estaciona en un hotel, nos ponemos en la parte posterior. Estamos ahí dándole seguridad al turista porque generalmente los marcas que están trabajando desde el aeropuerto vienen siguiéndolos, ¿no? Y obviamente los agarran a la entrada o salida del hotel. O cuando se están retirando al aeropuerto o cuando están llegando. Entonces, los esfuerzos son denudados. Estamos trabajando en eso y seguimos y seguiremos creando estrategias para mejorar esta situación, señor alcalde. Bien, muy bien. Con relación a esto último, existe un servicio de transporte desde el aeropuerto que es bastante novedoso. Es un servicio a la usanza, vamos a decir, de los famosos shuttles que se dan en otros países, en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo. Y este servicio lo que hace es cada media hora trae pasajeros a Miraflores. Entonces, entre los hoteles que tengo claro que deja gente, está el Pardo, está el Hilton, está el Marriott. Hay unos hostales también en la zona central por el óvalo, en la avenida de aviación, que están mapeados. Entonces, sería interesante, voy a tratar de conseguir la denominación de esta empresa y se la voy a hacer llegar a través del comandante Augusto, perdón, del coronel Vega, para que esto también pueda ser parte de una labor de prevención, saber cuáles son los puntos donde normalmente se dejan pasajeros. porque no vaya a ser, Dios no quiera, pero que estos amigos de lo ajeno, estas marcas, intercepten alguno de estos vehículos en el camino y nos generen un impacto muy negativo para el distrito. Ahora, es un poco más difícil porque es una empresa seria. Normalmente estos casos han sucedido cuando se colude el taxista, un taxista con los ladrones, no con un conductor de un bus, que es un poco más grande, qué sé yo. Es un poco más difícil, pero no es imposible, hay que estar atentos con relación. Y creo que la palabra clave es la prevención. Hay que trabajar el tema de la prevención muchísimo, ¿no? Yo les hacía la pregunta a los dos comisarios, porque por un lado tenemos nosotros estadísticas y por otro lado puede haber un tema de percepción. Hoy en día hay una creciente sensación de que la delincuencia sigue aumentando por hechos reales y por hechos de alguna forma también la gente cuando conversa se encuentran en una reunión, hablan de temas y la gente suele exacerbar también muchísimo las situaciones que suceden en todo Lima. Y eso, lejos de contribuir a disminuir la percepción, aumenta la percepción. Pero hay que estar muy atentos sobre el tema y hay que también hacer las coordinaciones debidas para que estos hechos, los que son reales, sean disminuidos y nosotros ayudemos a que esa percepción se disminuya también y que no nos afecte en el trabajo que estamos realizando. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta hasta acá, algo que quisiéramos plantear, tampoco. Entonces le vamos a dar el uso de la palabra al jefe de la Divincri de Miraflores, al señor Marco Antonio Montero, comandante de Montero. Adelante, comandante. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del COICEL, televidentes de Mira TV. Bueno, primero aportar algo con respecto a lo que ha indicado acá el comandante Maguiña. Efectivamente, todos estamos con el compromiso de tratar de minimizar lo que es la inseguridad ciudadana. La prueba de ello es que nosotros, como parte ya de investigación y que en realidad no tendríamos que ver con el trabajo de patrullaje o de prevención, lo estamos haciendo. El día de hoy, inclusive estuve de ronda desde las 4 de la mañana con mi personal también apoyando la labor de prevención, no solamente en el distrito, sino en otros, porque como saben, no solamente nosotros tenemos la responsabilidad de Miraflores, sino también San Isidro y Lince. Dicho esto, bueno, queremos dar cuenta que en las últimas dos semanas hemos tenido cuatro detenidos por flagrancia. Estamos continuando con los actos de investigación en casos como ustedes conocen, como la ciudadanía conoce, son mediáticos. Estamos avanzando con las indigencias y creemos que en los próximos días van a dar unos resultados. sin embargo, queremos también indicar que poco a poco tenemos que avanzar, porque en realidad los casos de investigación no son a corto plazo, generalmente son a mediano. Entonces hay que esperar unos días para poder tener unos visos más que todo de lo que es la producción en la parte de investigación. Eso es todo. Bueno, me habló por un momento, escuché sobre el caso de las bicicletas. Efectivamente, nosotros... Salió un ciudadano a decir que le habían robado cinco bicicletas. Sí, efectivamente. Pero lo curioso era que aparecían tres sujetos que se veían en unas cámaras que llegaban y después se iban, ellos montando bicicletas. Eran tres, pero no cinco. Entonces, las otras dos, cómo se las llevaron, quién se las llevó, hablaban de que la suma de las bicicletas era que pasaban los 12.000 dólares. Entonces, ¿qué cosas se ha podido ver? ¿Cómo está el tema? Bueno, en realidad en la denuncia decía siete, ¿no? O sea, posteriormente ya se bajó a cinco y como ustedes han podido visualizar a través de las imágenes solamente se trata de tres personas que se llevaron tres bicicletas. Bueno, y eso aunado pues a lo mediático, ¿no? Que está prácticamente tres días seguidos con la misma noticia y como usted dice, se eleva pues la percepción de inseguridad de cualquier ciudadano a pie. Lo cierto es que estamos investigando, hemos hecho diligencia y actos de investigación con respecto a eso. Hemos tomado cinco manifestaciones, no solamente a él, sino a las personas de su entorno. Estamos visualizando las imágenes, sin embargo tenemos unas limitaciones por la carpeta fiscal que, bueno, aprovecho también para, no sé, esta segunda fiscalía, no tiene cargo la primera, la segunda, ¿no? Entonces estamos pidiendo la carpeta fiscal porque tenemos que formalizarla. No hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda. Sí, seguramente, pero estamos coordinando. Lo que yo quiero decir un poco con la broma es que hay que coordinar. Hay que coordinar. Si hay algún tema en el camino que no ha tenido la celeridad del caso como usted quisiera o que se yo, o hay algo que complementar. Bueno, para eso estamos acá, también, para estas reuniones de coordinación, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos muy buenas relaciones con la fiscalía, en la fiscalía, tanto de Miraflores, bueno, en las otras fiscalías. En este caso, pues, simplemente es cuestión de coordinación. Necesitamos visualizar formalmente las imágenes y, pues, que nos sirva, pues, como sustento para poder, en cualquier momento, en el momento de la captura, pues, realizar el sustento respectivo para la denuncia correspondiente por parte del fiscal. Eso es todo por el momento. Después tenemos lo que usted manifestó del INSEE. Efectivamente, pues, había sucedido un hecho de sangre, en el caso de un deportista. Eso también lo estamos manejando nosotros. Eso creo que no incumbe a lo que es Miraflores, sino el INSEE. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención de algún miembro del comité con relación a lo expresado por el comandante Montero? No tenemos en ese aspecto más temas. Me gustaría preguntarle al comandante Valverde cómo va la situación de su espacio, que la vez pasada me mencionó que tenía la amenaza de un desalojo. Gracias por la oportunidad, señor alcalde. Bueno, se frustró la diligencia de desalojo un día antes en la noche. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, coordinaron con el Banco de la Nación, que es una empresa del Estado, y están en conversaciones. Pero eso es lo de todos los años. Acá tiene que haber una decisión política al más alto nivel. En la oportunidad que iba a ser desde el desalojo, estuvieron presentes tres alcaldes, el alcalde de San Borja, Surquillo y Barranco. En una conversación que tuvimos ya después que las personas se retiraron, porque estuvieron presentes manifestando su desazón por esta decisión, están organizando una carta para pedir una audiencia con el Presidente de la República, porque creo que es la única persona que va a solucionar este problema. Más bien, señor alcalde, con sus buenos oficios, me gustaría ser portavoz para que de repente tengan una coordinación con estos alcaldes que he mencionado, y cuando se dé esta audiencia ante el Presidente de la República, usted también esté presente. Todavía no han enviado la carta, lo he escuchado en una conversación con el sugerente, no con el Teniente Alcalde de Surquillo, comentó, y me pareció formidable que se esté tomando esta decisión. Después, concerniente a mi problemática que tengo como escuadrón de emergencia, tenía conocimiento, en el 2014 que estuve yo presente en esa unidad yo tenía operativamente 95 vehículos nuevos, y en la actualidad saben que yo tengo, encontré 36 vehículos, de los cuales 30 estaban mal logrados en mi patio. Actualmente he logrado reducirlo a 8 vehículos, nomás que se han quedado por cosas muy fuertes, que es un presupuesto muy alto, y el resto están ahorita en diferentes talleres a través de empresas, amigos y algunas municipalidades. También estoy en coordinación con Miraflores por esto del convenio para que se vialice y llegue al Ministerio del Interior para que Miraflores también nos pueda apoyar con la reparación de los vehículos que van a estar en su jurisdicción. Eso va a tener un tiempo, usted sabe, señor alcalde. Mientras tanto, como una medida que voy a hacer, ciertos vehículos que están en otros distritos, voy a incrementarlo a Miraflores. y los vehículos que van a salir reparados van a cubrir esos lugares donde los han reparado. Es importante porque si logro sacar esos 22 vehículos, de los cuales ya 5 han salido, va a mejorar mi fuerza operativa, y no va a volver a pasar lo que pasó lamentable en el caso del campista que mataron. Y que le dije sinceramente que ese día yo tenía un solo vehículo en Miraflores. Y hace años yo tenía 10 vehículos en Miraflores. O sea, se ha reducido al mínimo. Pero bueno, no estamos para lamentarnos, estamos para seguir adelante a través de gestiones, y debe mejorar poco a poco cuando realmente esos 22 vehículos salgan a patrullar, debo ir mejorando. Yo las coordinaciones las tengo precisas con los dos comisarios, a los cuales ya estoy en... voy a incrementar en Miraflores y la comisaría de San Antonio. Y debemos, de hecho, que vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Espero que siga así, señor alcalde. Y me petición a través mía y a través de mi personal de que la iniciativa, eso de la reunión con el señor presidente se concluya, porque aunque ustedes no lo crean, el personal, el estar en esa actividad de que nos sacan, estamos, nos vamos, crea un malestar, una desconcentración. Y eso no debe pasar. Y eso no debe pasar, siendo Sur 1 el lugar estratégico para todos. Hay una terrenina, acá termino, la municipalidad de Surco va a donar un terreno. O sea, su idea de ello es que Sur 1 se vaya a Surco. Pero yo ya he ido al lugar y es inviable, inviable, porque el lugar está más cerca, está casi en la Panamericana, Surco, Conchor Río. Entonces sería inviable que Sur 1 de allá venga hasta Miraflores, Lince, no, no se puede, ¿no? No, 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 todavía no tengo la reunión con mi comando para manifestarle eso, ¿no? Pero la idea ya está de que, piensan ellos de que la solución está en irse terreno y esa no es la solución. La solución es que Sur 1 se quede en el lugar. Gracias por la atención, señor presidente. Sí, aprovecho para comentarle que hemos tenido algunas conversaciones entre los alcaldes para justamente apoyar esta situación y yo tengo alguna duda con relación si es que el presidente nos va a recibir directamente. Yo he manifestado que creo que la gestión la deberíamos hacer con el ministro del Interior, además para que el ministro no sienta que lo estamos, como se dice criobiamente, garrochando, ¿no? Con la garrocha lo estamos sobrepasando. Creo que puede tener muy buenos resultados por las cosas que hemos conversado y también deberíamos aprovechar de hablar de los vehículos. Ese es un tema que no lo tenía en el radar, pero dado que vamos a hacer la gestión por el local, deberíamos hablar también de los vehículos en ese aspecto, ¿no? Pero cuidado que estamos coordinando entre los alcaldes esta situación y estaremos poniendo todo el hombro para poder hacer que las cosas se den positivamente. Yo también considero que no es lo mejor tener a Sur 1 de manera tan llevada hacia el sur porque si bien es cierto que el nombre es Sur 1, si se sitúan tan al sur no vamos a tener tal capacidad de respuesta en zonas como San Borja, Surquillo, San Isidro, Miraflores, ¿no? El INSE. Entonces, hay que optimizar la capacidad de respuesta y la capacidad de respuesta aparte de tener un centro de operaciones, un cuartel, un lugar de trabajo centralizado. Creo que eso va a ser mucho mejor. En ese sentido vamos a seguir trabajando en ello. Muy bien, ¿algún comentario? Veo más actividad de la parte policial, la parte civil la veo media pasiva. Creo que para la próxima celebración no vamos a poner tantos sanguchitos. Sí, le damos el uso de la palabra a la señora María. Buenos días, señores, buenos días, vecinos. En primer lugar, señor alcalde, felicitarlo por las 300 sesiones que tenemos acá en el Codicec. Es un motivo de orgullo la cual yo lo manifiesto y de admiración cuando llego a las reuniones mensuales que tenemos los de las juntas vecinales debido a la policía. Porque en muchos otros distritos si es mucho lo hacen una vez al mes o si no casi no lo hacen. Entonces ellos se quedan admirados de lo que sucede acá. Por otro lado, quiero felicitar a la policía, a mi policía nacional a través de todos los señores que tengo aquí al frente. ¿Por qué? porque soy partícipe del esfuerzo que está haciendo la policía para lograr nuevamente tener ese contacto entre los civiles o las personas, los vecinos con la policía. Es así que se han renovado o estamos constantemente en los patrullajes mixtos, en las rondas. Esto se hace casi todos los viernes y sábados por lo cual invito a los vecinos a participar. Estamos nosotros por ejemplo el día de mañana, hoy día en la noche nos toca en San Antonio a las siete de la noche lo tenemos en el parque Calderón. Exactamente y el día de mañana vamos a tener con el comisario de Miraflores alrededor de lo que es No le quite el primer apellido al parque García Calderón. García Calderón. No, estoy sin lentes no veo bien de aquí el nombre. Disculpe. Lo que quería manifestarle a los vecinos es de que necesitamos de ellos necesitamos que ellos se acerquen a las comisarías están nuestros dos comisarios y también el personal de la DININ y todo el personal policial están ellos a la espera de que el vecino se acerque que nos unamos porque así como usted nos ha dado la mano con los señores de ¿qué me fue el nombre? con los señores de seguridad también la policía está con nosotros entonces queremos que los tres seamos unos solos somos ojos y oídos porque donde no puede entrar la policía el serenazgo el personal los vecinos podemos saber oír ver y manifestar lo que nosotros tenemos las oficinas de OPC oficina de participación ciudadana están abiertas todos los días ahí hay personal que está dispuesto a escuchar a que vengan y colaboren y participen y pertenezcan a las juntas vecinales de la policía eso es todo señor gracias no hay por qué señora María la señora Armeño ha mencionado algo que es muy importante el tema de la cercanía pero yo creo que la cercanía también hay que ganarla la gente no va por naturaleza a las comisarías y además hay todo un tema también de percepción lo hemos conversado con el comandante Maguiño por ejemplo cuando hicimos la apertura de la comisaría con una muestra fotográfica y entonces las personas se acercan a la comisaría ven con otros ojos cómo cómo funciona cuál es el trabajo abnegado de la policía porque están llegando a ver una muestra de arte y entonces comienza a producirse una una relación de cercanía importante la policía de cercanía es muy importante y es también algo que nosotros queremos hacer y hacemos con el serenazgo que continuamente estamos tocando puertas y llegando a la ciudadanía ¿para qué? para tener esta base para poder interactuar y poder generar la confianza del caso cuando alguien desconfía de las instituciones comienzan a tejerse una serie de apreciaciones dichos distancias entonces tenemos que hacer todo lo contrario para poder acercarnos fíjese tanto la la policía como el serenazgo muchas veces en muchos sitios no digo que sea el caso de Miraflores gracias a Dios es percibido no de una forma muy positiva entonces tenemos que ganarnos digamos los galones ¿no? para hablar en términos policiales militares inclusive las por la mala conducta de muchos alcaldes también la labor de una alcaldía puede ser vista con cierta desconfianza con todo lo que pasa hoy en día en el país pero tenemos que ganarnos pues ese espacio tenemos que demostrar en la cancha como se dice que uno está trabajando y que está trabajando para servir al ciudadano no nos olvidemos lo que hemos dicho en más de una oportunidad nosotros tenemos el privilegio de trabajar para poner el Estado al servicio al ciudadano y eso es lo que tenemos que hacer todos en distintas formas pero con un sentido único el servicio al ciudadano por ejemplo usted tiene a la derecha al doctor Contreras el doctor Contreras no hace temas policiales pero como como médico como gerente de desarrollo humano trabaja mucho temas de prevención y entonces eso es parte de un trabajo que nos ayuda a todos en el Comité Estatal de Seguridad Ciudadana si yo veo acá tenemos al Coronel Pérez también él hace un trabajo de prevención un trabajo de acción relacionado con lo que es la protección de la familia pero también tiene facultades policiales y también actúa reactivamente cuando tiene que actuar reactivamente así como varios de los miembros que están acá entonces tenemos nosotros que tener muy claro que tenemos sobre todo que acercarnos para poder servir ¿de acuerdo? no sé si tenemos alguna otra intervención señor Carrera ha pedido el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días con todos los miembros del Comité vecinos que nos siguen a través de MiraTV efectivamente hoy es un día muy especial no solamente para el vecino Miraflorino sino también para los que integran este Comité de Seguridad Ciudadana ya el alcalde ha dicho 300 sesiones de Comité de Seguridad Ciudadana 300 sesiones en un local nuevo totalmente nuevo ampliado y con un comité muy rico en todas las especialidades y personas gracias señor alcalde y yo si lo digo como representante de una junta vecinal y lo digo porque a veces la humildad y la sencillez no nos permite hablar cuando ocupamos un cargo usted sabe muy bien que yo soy de otra línea política y siempre he sido fiscalizador en este comité gracias porque 300 sesiones y yo lo hablaba ayer no es fácil hay que tener un compromiso hay que comprometer a las personas hay que además ver y adecuar como antes dijo con el doctor Contreras hay que ver qué necesidad de requerimientos puede tener el municipio seguridad ciudadana no es tener un policía al costado o un sereno a la derecha o una cámara es la integración de varias de varias gerencias y de varios grupos de la policía nacional conversaba y quiénes eran los integrantes me preguntaban ayer grandes personajes y yo le dije y me dijeron cómo lo logran cuál es el secreto siempre me dice y siempre sonrío porque digo no es ningún secreto es un compromiso gracias a los vecinos que nos siguen y que siempre nos consultan por la calle y nos reconocen he participado en el patrullaje con la en el último fin de semana con Ophelia viendo las necesidades de requerimientos de seguridad de necesidades de la municipalidad para mejorar y hemos sido reconocidos por vecinos y por algunos integrantes que no llegaba a conocer yo de las juntas vecinales policiales gracias señor alcalde porque hoy día veo un comité que tiene un coronel al frente y que usted ha visto la necesidad de requerimiento de tenerlo por la funcionabilidad tenemos dos coroneles uno en actividad y otro en retiro disculpe pero claro pero el de retiro es el amigo Vega el de todos los miraflorinos tiempo estamos acá en la época de Juancito me afecta un poco porque era mi amigo qué orgulloso se hubiera sentido acá en estas 300 se fue me cortó gracias vecinos gracias señor alcalde una promesa que comenzó cuando usted empezó candidateando me prometió y me dijo acá está el bastón yo sí te prometo que una vez a la semana va a haber comité de seguridad ciudadana y lo cumplió yo lo decía será podrá y además gracias por todo hemos mejorado soy duro la doctora Gorbacho me conoció usted sabe que soy muy duro y gracias señores oficiales hemos enriquecido nuestra hoja civil y su hoja profesional ahí se sentaron comandantes coroneles que ahora son generales muchas gracias muchas gracias señor carrera mientras que usted estaba hablando una vecina me ha pasado parece que nos está siguiendo por a través de las redes y me ha pasado el nombre de la empresa esta que yo mencionaba para que tome nota comandante maíño se llama airport express airport express lima y es la digamos la propaganda que tiene viajes de lima airport tu miraflores del aeropuerto de lima a miraflores y el horario es de 7 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche y ha dicho y dicen en la propaganda que los lugares donde dejan pasajeros son el hostal Torre Blanca que queda en Pardo con avenida de aviación Boulevard Hotel el Double Tree Hotel aquí en Pardo el José Antonio Hotel el Marriott y el Hilton entonces tenemos esta mención de que es airport express lima hay que buscar el teléfono de pronto lo podemos encontrar para poder estar al tanto con ellos es interesante esto de la transmisión en línea porque nos están siguiendo y me pasan esta información que es muy valiosa complementa el trabajo que venimos realizando muy bien alguna otra intervención en mesa si comandante Jorge Maíño ya nos faltan cinco escasos minutos para culminar tarea de repente doctor para la próxima semana estoy viendo en las zonas se podría decir alejadas del distrito que los vecinos están exponiéndose mucho a ser víctimas de asaltos vale decir están con el celular están solos veo damas solas con el celular en la mano de repente algunas cuadras que son un poco solitarias si bien es cierto el vecino Mirafloriano está acostumbrado a esto por el tema de la seguridad pero tener presente que los tiempos cambian y obviamente como ya lo venimos conversando semana a semana la delincuencia aprovecha estos lugares aislados horas de repente en que el patrullaje está concentrado en otra zona para poder cometer sus actos ilícitos no sé si habría la forma de hacer una campaña a través de la red social o a través de volantes para no exponernos tanto hace un momento escuchaba algunos integrantes del comité que hablaban de que en la seguridad estamos todos y creo que también parte de ello es el ciudadano que debe contribuir también a su propia seguridad nosotros hacemos los esfuerzos denodados como ya lo dije pero ver la forma de cultivar este tema de poner a buen recaudo nuestras pertenencias leía un comentario me pasó temprano el coronel Vega de una una dama que que la casi la la saltan a una motocicleta pero esto también en ocasiones obedece a que mucho exponemos nuestras pertenencias y yo que patrullo en las noches percibo ello no obviamente no se los digo pero pero no podemos andar tan confiados en la calle y en horas tan difíciles como son 11 de la noche 11 y 30 de la noche por lugares alejados y con equipos de última generación a la mano bien si el hecho mismo de que uno tiene que ser el primer guardián de sus bienes y uno mismo es algo importante hagamos una campaña en ese sentido nosotros vamos a poner todo el esfuerzo necesario para poder así como hemos hecho otros folletos otros hemos dado otros mensajes por ejemplo ustedes recordarán cuando sacamos este folleto con los con las señas que ponían en las casas y las repartimos a todo el distrito para que se sepa cuando uno estaba siendo marcado por los delincuentes pues los delincuentes tienen pues como ustedes bien saben distintos signos para poder decir esta casa está vacía esta casa está compuesta solamente de mujeres o de ancianos o de jóvenes que se yo entonces ese tipo de cosas trabajémoslo trabajémoslo lo coordinamos con el coronel Augusto Vega y hacemos algo para tomar más medidas de prevención ¿de acuerdo? Muy bien Sí Comandante Montes Sí, doctor una cosa adicional aprovechando que estamos viendo el tema de más que todo de la POE digamos las envíos de Ciudadanos Policía también nosotros somos parte de este comité y de repente a través de las cámaras de Mida TV poder digamos transmitir el mensaje que nosotros trabajamos igual que la comisaría de Innoche para ver lo que es más que todo la investigación de delitos y mucho aportaría también en el caso de que haya información que nos pueda servir o que sea muy útil para nosotros yo creo que cualquier información por pequeña que sea siempre va a ser útil para nosotros entonces si hay este tipo de información que nos pueda servir para cualquier caso que en Miraflores sobre todo casi todos son mediáticos en todo caso que me las haya personalmente yo mi oficina la tengo las 24 horas disponible si no estoy en la oficina estoy en el teléfono que ya lo estoy pasando próximamente porque estoy inclusive visitando algunos establecimientos y presentándome como para poder tener ese acercamiento con la comunidad también eso es todo muy bien muchas gracias me pide el uso de la palabra la doctora Francesa Fabiola Francesa del Instituto de Defensa Legal muy rápidamente no quería que terminara la sesión sin agradecerles por la invitación de estar aquí presente también felicitarlos de parte del doctor Carlos Rivera y de toda nuestra institución por esta sesión tan importante nosotros pues desde hace años venimos haciendo un seguimiento de todo lo que es seguridad ciudadana y constantemente valoramos y somos testigos de buen trabajo que realiza este distrito todos los años presentamos un informe anual donde también analizamos como es que están trabajando los diferentes distritos del IMI-Cayau y en esto pues Miraflores bate récord es algo muy importante en nuestro último informe también nosotros señalamos de manera muy enfática como es que Miraflores es el único que cumple con tener estas sesiones de la manera que corresponde y esto constantemente lo hemos venido repitiendo en diversos medios de comunicación en diversas entrevistas entonces simplemente expresarles por eso nuestra felicitación nosotros somos testigos de buen trabajo de ustedes somos amigos y aliados de ustedes y que persistan en ello porque yo creo que toda la ciudadanía lo reconoce muchas gracias bien doctora las gracias a usted por su intervención y creo que a través de sus palabras todos nos comprometemos un poco más con nuestro trabajo y seguiremos trabajando para buscar ese objetivo que es la tolerancia cero a la delincuencia hoy que conversaba con este periodista temprano de alguna manera él ya fuera de la entrevista me decía que le parecía un tanto utópico hablar de tolerancia cero y creo que puede sonar utópico pero utópico también podría sonar tener 300 reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana si es que nos remontamos en el tiempo hoy en día la utopía ha dejado de ser tal y se ha convertido en una realidad entonces uno tiene que soñar y tiene que creer en las cosas que está planteando una vez que se plantean hay que trabajarlas y ahí viene el resultado yo solamente quisiera cerrar esta reunión porque ya estamos sobre la hora mostrando un pequeño o un corto video de nuestras reuniones realizadas por el comité distrital de seguridad ciudadana un poco comprimidamente porque no vamos a pasar las 300 son dos minutos nada más y me gustaría compartir con todos ustedes a manera de corolario si podemos apagar las luces va a servir ahí está muy bien adelante por favor y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video